Efectivos de la Regional Este de la Guardia Republicana interceptaron una moto que intentó darse a la fuga al ver a los policías. El conductor de 29 años, carente de antecedentes penales, llevaba una mochila donde se encontraron dos balanzas de precisión, una bolsa con 748 gramos de pasta base y otros envoltorios, que totalizaron 721 gramos de cocaína, además de un paquete de un kilo de bicarbonato de sodio, 1.500 pesos, 10 municiones, un celular y dos trinchetas, entre otros objetos. También se le incautaron 12.121 pesos que tenía en la billetera. Por ese motivo fue detenido y, culminadas las instancias judiciales, fue condenado como autor de un delito de tráfico interno de municiones en reiteración real con un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas, a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.